Buenos días, mi nombre es Ariel Mendoza, soy asesor comercial en la parte de planes de ahorro de Bergui Vargas y en este caso nos encontramos en el salón exclusivo ubicado en Avenida Sarmiento, 1890 de Resistencia y queremos invitar a toda la gente que nos está viendo por la página que puedan acercarse a nuestro concesionario o bien comunicarse al número que figura en la pantalla para hacer una entrevista personalizada, realizar los test drive y por supuesto conocer todas las promociones que tenemos por el mes de mayo. Así que no te quedes con las dudas, acercate, vení que seguramente tu próximo auto va a ser un Toyota. En esta ocasión te presento uno de los vehículos por los cuales podés acceder por el plan de ahorro. Este es un vehículo Hilux en su versión SRV con control de tracción, televisión satelital, realmente un vehículo muy completo y que te va a permitir sacar y mantener la cuota original de tu plan de ahorro. En este caso te vamos a pedir que nos mandes un WhatsApp o nos llames al número que figura en la pantalla o acercate a nuestro concesionario para una entrevista personalizada y poder realizar el test drive del próximo auto de tus sueños. Como siempre decimos acá en Toyota, el Toyota que querés con la tranquilidad que buscás.